Hola gente, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver como reaccionan algunas mujeres cuando llega ayuda israelí a México Así que acompáñenme a ver esta hermosa historia El ejército israelí en México, hoy ayudaron a localizar un cuerpo ¡Hey! ¡Fuerza México! Todo tranquilo, todo tranquilo, esperen, esperen, llegaron las mujeres, algunas mujeres, no todas, simplemente las que están más cachondas Así que, pasen chicas Tú que eres poeta, y en el aire las compones, dame una y mil razones para que no beses mis hermosos pezones Y me bajes mis suculentos calzones, y es cuando veas mis pensamientos turbios De querer darte sentones ahí, es cuando ves mis intenciones De que me pongas en cuatro, y jales mis lindas extensiones No hay que tener precipitaciones, mi amor, que aquí yo traigo los condones Por favor, este, un fuerte aplauso ¡Qué poema tan hermoso! Eso sí, cuando quedan embarazadas, hay hashtag Mamá Luchón, hashtag mi bendición Pero, busco papá Luchón y soltero Hombre, es mucho ojo, cuando una mujer diga Traigo los condones, no se confíen, eh No se confíen Papacito, cuerpo de tejocote Desde mi cama, te mando tres besotes Uno en cada huevo, y el otro En tu camote Esperemos que ese chavo tenga camotes de Puebla Por favor Bendito sea el gusano de donde sacaron la seda Con la cual hicieron las sábaras que cubría el colchón Donde sus señores padres echaron pasión Para concebir tan bello ser humano Bueno, no rimo al último, pero se la mamó Pinche rescatista, te pones bien auxiliador Hijo de tu voluntaria madre Con ese poema enamoras a cualquier hombre En verdad, con el de Hola pinche bu... No sé, no, eh Se te van a mandar a la fregada No seré chocolate Ni tampoco un bombón Pero si te vengo pegando Unas mordidas en tu camarón Son Papacito Quisiera hacer tela Para que me ensartes en ese palo, mi amor Bueno, no sé qué onda Las telas las ensartan en palos ¿No son las donas que las ponen? No, 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 no sé ¿Qué onda? Quisiera ser bruja Y hacerte un hechizo Para ser siempre La dueña de tu chorizo Hashtag Pray for el chorizo del israelí Mira nomás Quien fuera molcajete Para destrozarte el chile, mi amor No quiero oro No quiero plata Yo lo que quiero Es montarme en tu riata Hashtag Me hackearon, lo juro Quisiera que fueras la chancla de mi jefa Para que me dieras bien duro Papacito Ay, papito rico Quien fuera donde está sentado Y tener lindas Ya saben aquí las retaguardia Israelís peludas tan cerca ¿Qué pedo? Rasúrense Soy intolerante a la lactosa Pero tu leche Si me la tomo entera Amor Si ves esto Es para seguir el mame No te enojes Postata Te amo Bueno, pues que novia tan hermosa, eh Ama a su novio O no sé qué onda Pero, pero Puteando Puteando por Facebook No seré muy fina No seré muy fresa Pero con esto Que me cargo Si te la pongo bien Tiesa Chiquitito Y luego dicen que los hombres Somos los pervertidos Así, ¿verdad? Sí, 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 sí Pues Yo no sé ustedes Pero yo sí dejo que me Explote Desde el cielo Vi un cometa Vino la israelita Ahora que me lo meta Dude, babies Si así tienen el conejo Imagínate cómo tendrán la zanahoria Oh, no Hazme un hijo O un queso No hay bronca Lo que cuaje primero A menos de que seas una niña rata Que quieras quesito Quien fuera escombros Para echarte mis piernas En los hombros De chiquita me daban leche de bote Ahora solo quiero Leche de tu camote ¿A poco venden leche de camote? Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años No es cierto, ¿no? Pues así reaccionaron Algunas mujeres Cuando llegó la ayuda Por el terremoto En México Ya saben No todas son iguales Unas pues andan bien cachondas Aquí al 100 Ya saben Recuerden dejar su like Compartir el video Suscribirse a este canal Suscribirse a mi segundo canal Seguirme en todas mis redes sociales Que van a estar en la descripción Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Chiquita hermosa Guapa sexy Guapa sexy